Ante One Piece Yo hay algo que no entiendo Hay gente que de verdad piensa que yo odio One Piece, boludo Es increíble, hay gente que me dice Gible, ¿odias One Piece? O ven mi cuaderno de One Piece y me dicen Yo sabía que te gustaba One Piece Claro Siempre me gustó, amigo